Este es el gol de la Liga Deportiva La Jolense, otro ángulo, zurdazo, le pegó mejor con zurda que los otros con derecha, Pablo Herrera, la jugada que hace también Giancarlos Solorza no es muy importante porque distrae la defensa. Ese es el hombre que vive el fútbol, Marcelo Hugo Herrera.